¡Hola, cuineros! ¡Hola, cuineras! Espero que se encuentren muy bien. Este señor es Ricky Gervais, humorista, director, escritor, guionista, músico y actor de cine y televisión británico, y que en pocos años se ha convertido en el terror de los progres. Muchos ya sabrán que el humor de Ricky es sobre todo un humor ácido, negro y políticamente incorrecto. ¡Y me encanta! Ha hecho bromas y se ha reído de los actores de Hollywood, recordemos que por unos años fue el presentador de los Globos de Oro y le dijo de todo a los actores y a la industria del cine, usando siempre ese humor tan sarcástico y sobre la línea. Y nunca nadie le lanzó un bofetón en directo ni mucho menos. Hace algunos años Ricky iniciaba sus espectáculos de humor con el tema One Vision de Queen y subía al escenario vestido de reina, al puro estilo de Freddie Mercury. Y también hace algunos años la compañía IKEA se vio envuelto en una pequeña polémica. Resulta que en su negocio en Cardiff algunas personas protestaron y le llamaron la atención a IKEA porque había colocado en su negocio el póster de un niño que se hacía un bigote con el dedo. Muchos dirán, ¿y esto qué tiene de malo? Pues en la mente de estos ofendiditos progres, ese niño estaba posando y haciendo referencia a ese malvado sujeto con bigotitos de la Segunda Guerra Mundial. Y eso no podía ser. Pero lo peor de todo fue que la compañía IKEA a las finales le hizo caso a esos ofendiditos y retiró el desagradable póster. Y lógicamente ante esto, a Ricky Gervais no le quedó otra que burlarse de los ofendiditos y de la triste decisión de IKEA. Y en su momento simplemente tuiteó lo siguiente. ¡Ja, ja! Gente ofendida por un niño que finge tener bigote. ¿Por qué dicen que está siendo de Hitler y no de Freddie Mercury? Pero aparte de esta tontería progre, el repertorio de bromas de Ricky Gervais abarca prácticamente de todo. Se ha burlado de la religión, de los gordos, del holocausto, de las enfermedades y un largo etc. Y por supuesto también de los progres y de ese colectivo al que llamaremos el colectivo de las Tutsis. Y ya saben a quiénes me refiero. Hace unas semanas subí a YouTube un video donde opinaba del debacle financiero de Netflix. El servicio de streaming que con el pasar del tiempo fue abrazando estas ideologías progres y esto trajo como consecuencia de que la calidad de sus producciones, películas y series se fueran al caramelo. ¡A la miércoles! Por más que dentro de su programación también contase con películas taquilleras como Bohemian Rhapsody o una serie animada y de humor negro llamada Big Mouth, en donde en uno de sus capítulos apareció el fantasma de Freddie Mercury. Para los que no hayan visto ese video, les dejaré el enlace en pantalla o en la descripción para que le den una ojeada. Pues bien, en ese video también mencioné algunos de los motivos por el cual Netflix se estaba desplomando financieramente y modestamente sugería a la compañía de cambiar formato, porque si no lo hacía era muy probable que acabase como Disney Plus, otra compañía que actualmente está en caída libre por su terquedad de seguir metiendo con calzador ideologías y banderitas de colores en sus producciones. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues al parecer Netflix ha empezado a escuchar a la gente que le criticó y poco a poco ha ido tomando decisiones que ha hecho rabiar a la progrería. Ha puesto dentro de su programación a cómicos como Dave Chappelle, cuyo espectáculo de humor estuvo lleno de chistes ácidos y políticamente incorrectos contra todos, incluso contra ese colectivo tan susceptible e intocable últimamente, las tutsis del mundo, del planeta. Y lógicamente las protestas no se hicieron esperar, protestas que también vinieron de los mismos trabajadores de la compañía, todos ellos muy progres y femilocas, femilocos o femilokes. Pero aún así Netflix sorprendentemente defendió el espectáculo de Chappelle o Chappelle, y mandó un comunicado donde se leía que la compañía dejaba que los espectadores decidieran lo que era apropiado para ellos, en vez de censurar artistas o voces específicas. Y advirtió a sus colaboradores que de no entender esto, quizás Netflix no sea el lugar adecuado para ellos. ¡BOOM! En otras palabras, la compañía le dijo a sus colaboradores, si no les gusta lo que hacemos, renuncien. Porque claro, los colaboradores están ahí para sugerir ideas, no para imponer sus traumas o sus caprichos. Eso a las finales lo decide la misma empresa, creo yo, como es lógico. Y creo que Netflix finalmente ha comenzado a tener un poquito más de sentido común, y a ver la realidad. Lo que le estaban ofreciendo a la gente de a pie, a su gran público, no era divertido ni mucho menos interesante. Y lo más importante, a ellos, a la compañía, no le estaba generando beneficios, que es la razón de ser de un negocio, ganar dinero. Y tengo entendido que ahora, poco a poco, se pueden encontrar series y películas en Netflix que muestran el otro lado de la moneda. Historias que se burlan o dejan en ridículo al mundo progre. Que para hacer eso tampoco se necesita mucho esfuerzo ni ser un genio. Y curiosamente son esas series y películas las que la gente ha comenzado a ver con mucho más interés, y a reírse de ellos. Entretenerse. Y dentro de la programación también se encuentra el reciente espectáculo Supernature, del cómico inglés Ricky Gervais. Y como era de esperarse nuevamente el colectivo de las Tutsis, se ofendió y criticó al cómico, y a Netflix, por permitir que ese sujeto estuviera dentro de la programación de la plataforma. Dentro de su espectáculo, Ricky dijo cosas como estas. No podemos saber qué cosa será ofensiva en el futuro. Hoy, la peor cosa que se puede decir, y por el cual serás cancelado en Twitter y recibirás amenazas de muerte, es decir que las mujeres no tienen nepe. Sentenció el cómico. Y creo que tiene muchísima razón. Como verán, el humor no está solo para hacer reír, sino también para decir verdades como puños. Gracias por ver el video y esperaré sus comentarios acerca de este tema. ¿Qué les parece Ricky Gervais? ¿Qué opinan de este sorprendente cambio en Netflix? ¿Qué opinan de las Tutsis? Etc. No olviden suscribirse y regalarme su like. Y ahora, también pueden apoyar al canal y a este servidor con un super gracias. Simplemente pinchen en el ícono con el corazón debajo de este video y denme todo su amor. ¡Apachurrenme! Los que puedan y deseen, por supuesto. Que tengan un buen día y a seguir rockeando con Queen.